Yo te he amado con amor eterno, te he acercado con bondad de amor, yo te levanté, oh hija de Sion, y levantada serás. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar, ven y subamos ante nuestro Dios, toma el pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar, ven y subamos ante nuestro Dios, toma el pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar, ven y subamos ante nuestro Dios, toma el pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a danzar. El ojo de tu trono yo me gozaré, que tu amor y tu gracia me delentaré. El ojo de tu trono yo me gozaré, que tu amor y tu gracia me delentaré. El ojo de tu trono yo me gozaré, que tu amor y tu gracia me delentaré. El ojo de tu trono yo me gozaré, que tu amor y tu gracia me delentaré. El ojo de tu trono yo me gozaré, que tu amor y tu gracia me delentaré. Toma el pantero y ven a danzar, toma el pantero y ven a danzar, ven y sumamos ante nuestro Dios, toma el pantero y ven a danzar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la santa tampoco está para Cristo, el vive, vive para siempre la sede, vive para siempre la sede, vive para siempre la sede. Gracias por ver el video.